una buena noticia hay en el ambiente Cristo el Señor ha resucitado verdaderamente ha resucitado el Señor son días para celebrar para alegrarnos por la Pascua del Señor el Evangelio de este sábado de la octava de la Pascua nos presenta una vez más las apariciones del resucitado Jesús aparece a María Magdalena Jesús aparece a los 11 y se aparece con un mandato especial la presencia del resucitado sigue manifestando en nuestra comunidad en nuestra vida se manifiesta en la iglesia en las celebraciones en la palabra se manifiesta también en las familias que se reúnen para orar se manifiesta en los necesitados que sigamos fieles al mandato del Señor a anunciar la buena noticia que en este tiempo de Pascua y siempre seamos una buena noticia para el Señor una buena noticia de buenas actitudes y de prácticas de misericordia